¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Gente de Food Para la receta de hoy vamos a preparar un loaf cake con mermelada de fresa Loaf quiere decir barra de pan, por lo que nuestro bizcocho va a tener una forma alargada y es por eso que se le da este nombre Además vamos a utilizar la mermelada de fresa casera que preparamos en uno de nuestros vídeos anteriores Empezamos poniendo la mantequilla a punto pomada en un bol y vamos a batir a velocidad media hasta que ésta empiece a blanquear su color Seguidamente le vamos a agregar el queso crema y vamos a seguir batiendo esta vez a velocidad baja solo hasta haberlo integrado al completo con la mantequilla Entonces le agregamos el azúcar junto con el azúcar glas lo batimos un poquito a mano antes para mezclarlo y seguidamente volvemos a batir durante unos 3 minutos hasta que esté todo bien integrado Después vamos a ir agregando los huevos de uno en uno batiendo e incorporando el huevo al completo en la mezcla antes de añadir el siguiente Vamos a hacerlo a velocidad media hasta haberlo integrado todo en su totalidad Una vez lista la mezcla vamos a poner un colador encima vertemos la harina de trigo, la pizca de sal y la levadura en polvo y lo vamos a tamizar todo sobre nuestra mezcla Esta vez vamos a integrar los ingredientes secos a la mezcla con unas varillas manuales para así no sobre batirla Como se trata de un loaf cake vamos a utilizar un molde rectangular y en mi caso estoy utilizando uno de 18 x 9 forrado y enharinado previamente Pasamos un poco de nuestra mezcla al molde para cubrir la base y luego con la mermelada de fresa casera que habíamos preparado en una de nuestras recetas anteriores vamos a ir poniéndole unas cucharaditas por encima Repetimos el proceso colocando masa en nuestro molde para seguidamente echarle más cucharadas de mermelada por encima Vamos a hacerlo hasta terminar con toda la masa y una vez la tengamos vamos a coger un palito largo de madera y vamos a remover la masa para integrarla bien con los pegotitos de mermelada que le hemos ido echando Solo nos queda hornearla a 160 grados durante unos 50 o 55 minutos para luego dejar que enfríe por completo en una rejilla antes de desmoldarlo Y así es como queda nuestro loaf cake con mermelada de fresa casera Queda un bizcocho muy esponjosito y súper tierno Y además el añadirle queso crema le da un sabor súper rico ¡Y listo! Si os ha gustado la receta no olvidéis darle like y suscribiros al canal ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!